La doctora Janet está con nosotros después de muchísimo tiempo y me agrada tenerla con nosotros. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días. Feliz, feliz de estar contigo con este público maravilloso en este programa tan importante, tan bonito. Y para servirles como siempre, Julio. Yo quisiera iniciar comentando lo siguiente, ¿no? En nuestros últimos tiempos hemos vivido o estamos viviendo en una sociedad, creo, en donde el mismo ser humano se autodestruye. ¿Por qué manifiesto esto? Y creo que sobre todo en el tema de adolescentes, sin ir lejos, en nuestra ciudad hace algunos meses observamos cómo una señorita se tiraba de uno de los edificios más altos de una universidad muy conocida y radicalmente se quitaba de la vida por ciertos problemas que lo manifestaba en una carta. Vemos también chicos hoy en día de que por amor o por X cosas llegan a ser o a desconocerse y como vuelvo a repetir, a quitarse la vida. Cosa que ni los animales lo hacen. Así es. ¿No? Instinto de supervivencia. Es impresionante, ¿no? Y nosotros somos un poco más evolucionados. Hoy vamos a hablar de trastornos... Depresivos. Depresivos. En adolescentes y jóvenes. Sí. Julio, dice las estadísticas que del 100% de las personas que acuden a una atención en salud, el 80% es para salud mental. Y de ese 80%, el 12% de nuestros adolescentes pasa por algún episodio depresivo. Pero ¿cómo pensar que un adolescente que está en plena flor de la juventud, está por descubrir el mundo, va a sentir una tristeza profunda hasta llegar a quitarse la vida? Es tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo que eso no se daba años anteriores, ¿no? Así es. Y suelta la primera pregunta. ¿Cuál es la realidad de los jóvenes en nuestros tiempos, doctora, observando este tipo de manifestaciones? ¿Acá en Trujillo y en el Perú en general? Lo máximo, Julio, me pides la realidad. Y la realidad hay que ver en qué etapa del desarrollo se encuentran los adolescentes, ¿sí? Su etapa de por sí ya tiene cambios físicos, fisiológicos y psicológicos. Ellos se encuentran en la tremenda explosión hormonal, que eso es fisiológico y no lo pueden controlar. Por lo tanto, esa tremenda explosión hormonal hace que ellos tengan un desequilibrio hasta emocional, ¿no? No solo fisiológico, sino también psicológico. La otra realidad es que las familias actualmente están desunidas. Hay muy, así es, hay muy poco contacto de los padres con los adolescentes. Ya los padres dicen están grandes, ya se sabe desenvolver, ellos saben que trabajamos todo el día por ellos mismos. Entonces, no hay ese tiempo de diálogo, de comunicación. Y tú sabes que el mayor peligro para los hijos está dentro de casa. Ese televisor, esa máquina celular, computadora. El internet se ha tornado en su mejor aliado, en su mejor amigo, en su única compañía para los hijos. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? La realidad de las familias aquí en nuestro medio. Complicado, ¿no? Claro que sí. Bastante complicado y sobre todo porque son los adolescentes los que sufren y cada vez creo que son ya los que van sufriendo de menor edad. O sea, pueden empezar el estrés 30 ahora, los que se estresan y los que están un poco preocupados y sufren de esto, 25, ahora los de 20, 18, 15 años. Así es. Y cada vez son menos, de menor edad, de personas que sufren. Y lo vemos desde pequeñitos cuando tienen poca tolerancia a la frustración. Nuestros niños y también los adolescentes están acostumbrados a siempre ganar, a siempre recibir, a tener todo, la atención que el mundo, que es sus padres, giren alrededor de ellos. Y no les enseñamos a saborear un ratito la frustración, que ellos sientan un poquito ese malestar de hoy día perdí, hoy día tuve que hacer, que dar, más no siempre recibir. Y después no tienen mecanismos de cómo enfrentar estas situaciones difíciles de su vida. ¿Vamos con el segundo punto, por favor, doctora? Excelente, claro que sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Primero hay que, yo quisiera considerar cinco cosas en los adolescentes. En primer lugar, una buena alimentación. Los chicos no desayunan, almuerzan demasiado tarde, en la noche a las justas comen. Eso descompensa físicamente, fisiológicamente y por ende bioquímicamente. Buena alimentación. Segundo, necesitamos que ellos hagan cualquier actividad física, recreativa, artística, en donde puedan disipar toda su carga emocional. Tercero, que ellos puedan hacer todo lo que es actividades de comunicación, que tengan contacto con las personas, pero face to face, Julio. Ya no a través de una videollamada. Claro, o a través del internet, donde después, cuando ellos tienen que estar en contacto con los amigos, no saben qué conversar, no saben mirarle a los ojos, tienen esas dificultades para interrelacionar adecuadamente. En cuarto lugar, yo les pediría buen ambiente familiar, que los chicos digan voy a casa a encontrarme con mi mamá, un poco fregadita, renegona, pero mi mamita, mi papá que va a conversar conmigo, que me va a orientar, que va a disipar cuantas inquietudes, cuantas preguntas propias de su edad. Y finalmente, no quisiera olvidar, Julio, vida espiritual, que ellos encuentren un refugio en esa relación íntima con Dios, que se sientan amados por Dios, que se sientan acompañados por Dios, porque los padres difícilmente están con ellos, están acompañándolos. Perfecto, doctora, antes de que nos gane el tiempo y brevemente, no quisiera que se nos vaya el último punto, el tema de la metáfora de la mariposa. Hay una metáfora que me encantaría compartirlas y es que una dama estaba sentada en un parque por donde vio que de pronto de un arbolito estaba una oruguita, un capullito naciendo una mariposita. Y dice que ese es un espectáculo muy bonito, pero ella veía que la mariposita luchaba por salir, así que ella pensó que no podía salir y la arrancó, la cortó con mucho cuidado y salió una hermosa mariposa sobre su muslo. Y del muslo bajó hacia el gracia y te imaginarás el espectáculo más bonito. Esta mujer se levantó orgullosa de haber ayudado a esta mariposita a salir a la vida y se fue sin darse cuenta que ese animalito jamás pudo volar y fue presa fácil de los insectos y el resto de animales, hormiguitas que terminaron devorándosela viva. Entonces, cuán importante es que el ser humano pueda hacer cosas para hacerse fuerte. Por uno mismo. Así es, ese animalito tuvo que pasar por un momento difícil porque es la única forma que él va, este animalito va a hacer fuerte sus alitas y va a desenrollarlas para poder volar cuando esté en la vida. Entonces, ayudemos a nuestros hijos a ser fuertes, a enfrentarse a la vida, a tolerar la frustración y a sentir que la vida es maravillosa y vale vivirla. Con sus momentos difíciles, con sus momentos maravillosos, pero que ellos se sientan con las herramientas para enfrentar la vida. La vida solo hay una, señores, ya hay que vivirla, como dice la doctora. Siempre es un placer poder hablar con usted. Gracias, Julio. Por favor, doctora, los créditos, ¿dónde la podemos encontrar? Sí, al 987-857-414, el mes de octubre, empezamos el mes de la salud mental y visiten mi página web, suarezpasco.com. Perfecto, gracias, doctora, por estar con nosotros.